¡Gracias! ¡Estoy acojonada! Vale, esto está grabando y te voy a hacer una toma desde aquí. Mira hacia la cámara e intenta sonreír, haz una mueca por lo menos. Todo está ok. Marian, ¿cómo lo ves? Vale, aquello está preparado. Con confianza, largo para adelante. Marian, intenta no hacer ademán, que va a ser más peligroso. Te tienes que fiar. Si no eres capaz de saltar... Venga, tírate. Tercera y última cuenta atrás. Todo está ok. Tienes que soltarte, ¿vale, Marian? Venga, una más, una más. Ya está. Porque va a ser más peligroso. La luz va antes? Sí. No puedes hacer esto, no me da algo! Lo siento tía, me ha acordado que querías vídeo. Todo está ok, vamos allá, con confianza y entereza, saltito para atrás, vale? 3, 2, 1, Marian! A ver, cuando queremos hacer la broma, no lo hacemos así, lo hacemos cuando la persona está ya suelta del puente. ¡Marian, que tal! ¡Qué guapo! ¡Espera, espera, espera! ¡Marian! ¡Ey! ¿Qué te ha parecido el salto? ¡Increíble! Increíble, increíble. No he podido ir de frente, pero la próxima de frente, eh? Lo tengo muy claro. Increíble, todavía tengo aquí todo. Te ha costado saltar, eh? ¡Mogollón! Pensaba que no me dejabais saltar al final, eh? Ya. Habéis hecho tres cuentas atrás. ¡Uf! Y el susto que te ha dado cuando ibas a saltar, eh, Marian? ¿Eh? El susto que te ha dado cuando te estaba haciendo... ¡Hombre! Es que me dices... ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Es que ya estaba fuera! ¡Eh! ¿Qué tal? ¡De puñetera madre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Menudo grito antes de ti! ¡Ja, ja, ja!